Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los participantes. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Ya vamos a comenzar, vamos a esperar unos minutitos en los que se incorporan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted? Por acá creo que me quiere dar como gripe, creo. Pero no le vamos a dar gusto. ¿Cómo salió en los exámenes? Ay, no, me fue mal, la verdad, en el, en el ejercicio, en un ejercicio. Este, estaba bien complicado, la verdad, pero no la dejé, pero la dejé, la dejé con el mínimo, seis treinta. Pero no me gusta esa nota, la verdad. La verdad, dijo, no me gustan esas notas. A veces hay que soportar las notas, ni modo. Sí, es que la verdad que me había esmerado por, por venir con buenas calificaciones, fíjense. Y ya con esa nota me desanimo. Y tengo una actividad, el primero, que son ciento sesenta y seis páginas que hay que leer y que hay que comprender para una semana. Y es un trabajo grupal. Con la motivación que tienen por la nota. Sí, espero yo que voy a salir mal todavía. O sea, pero nada, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo hacemos ahí. Bueno, vamos a comenzar con los que ya estamos, verdad. Ya hay siete participantes. Nivian está bien calladita por ahí. Vamos a comenzar entonces. Verdad, siempre con la misma estructura. Y hoy vamos a ver botones de control de los formularios. Ok, fíjense bien. Yo ya este tema es parte de la teoría. Voy a tratar de obviar algunas cosas y se las voy a dejar de lectura para ustedes. Verdad? Pero para hacer, para tratar de hacer aunque sea dos ejercicios ahora. Esa es mi meta. Hacer dos ejercicios ahora. Sí, y está uno dentro del, dentro de la presentación. Ok, veamos. Dar a conocer a los participantes los diferentes botones de formulario y botones AppTX que podemos utilizar en el formulario de usuarios de Visual Basic. Yo, como les digo, no voy a entrar tanto en materia entre los tipos de botones, porque al final, si lo hacemos desde Excel, obviamente lo hacemos a través de una macro y si lo hacemos con botones de formulario y si lo hacemos con AppTX, lo estamos haciendo orientándonos a programar en un lenguaje de Visual Basic. Sí, entonces yo me voy a orientar más a VBA que a los de formulario. Oye, sí. Veamos. Muy bien. Bien, ya se nos incorpora. Ok. Veamos. ¿Cómo insertar un botón de control en, eh, del formulario en Excel? Ya lo vimos. Solamente usted selecciona el control en el botón, en el, perdón, en el, en la cinta de opciones de programador o desarrollador, ¿verdad? Y dibuja en el área el, el, el contorno del control, ¿sí? Eso es todo lo que va a hacer. Y obviamente le va a aparecer el botón, ¿verdad? Para que usted le cambie las características a través de las propiedades que él tiene. Tantos, eh, tanto el botón de AppTX como de formulario se conocen como botones de inserción, ¿sí? Y en general un botón de control de formulario y AppTX de comando de control son similares en apariencia en función. Solo que la diferencia es que la de formulario es para llamar una macro y el de AppTX es para llamar elementos de programables en VBA, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo. Esto está en la plataforma, ¿vean? Por ahí lo pueden revisar ustedes. Sí, tenemos, eh, los botones de control de formulario dicen que también se utilizan como vínculos para ir a una hoja específica. Es lo que les decía. Eh, y lo, y lo puedo demostrar así con ese, con ese elemento que ustedes ven ahí. Voy a guardar esto, permítanme. Es sesión 15 Excel base. Ahí vamos a abrir uno nuevo. Y voy a cerrar este, este acá. Bueno, ¿Cuántas hojas tiene ahorita el libro? ¿Vean? ¿Quién me puede decir? Una hoja. Correcto, una hoja. Le vamos a agregar tres más, miren. ¿Sí? La hoja uno se va a llamar menú. Miren. Alguien se recordará de esto. La hoja dos se va a llamar balance. La hoja tres se va a llamar informe. Y la hoja cuatro se va a llamar gráficos. ¿Sí? Ahora bien, voy a programador. Fíjense bien. Y inserto tres botones de formulario. Miren. Uno. Sí. Aquí me dice que obviamente tengo que invocar a quién. A una macro. ¿Verdad que sí? ¿Ok? Entonces, este es el estilo de los de formulario. Vamos a hacer un cambio acá. Vamos a agregar el de aptX. ¿Sí? Este se llama command botón uno. Voy a eliminar este. Vamos a trabajar con esto. Miren. Luego, otra vez. Otro botón. Y otra vez. Este último botón. Miren. ¿Sí? Ok. Ahora bien. Para cambiarles el nombre. Propiedades. Caption. Le vamos a poner ir a balance. Miren. El segundo va a decir ir a dónde. Ir a informe. Y el tercero va a decir. Ir a gráficos. Miren. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos hipervínculos? ¿Se recuerdan? Sí. Ok. Ahora ya no es con hipervínculos, sino que con programación. Miren, Andrés. Ahora bien. ¿Qué nos dice el código? Vamos a poner esto. Miren. En cada botón. Miren. ¿Sí? Suite. Shirts. El nombre de la hoja. Punto select. Veamos. Le vamos a dar doble clic a ir a balance. Miren. Y ahora vean que aquí dice balance, informe y gráficos. Entonces aquí en el command vamos a poner la palabra. Shirts. Punto. Balance. Punto. Punto que. Ah, perdón. Me lo estoy comiendo un paso y no me dicen. Después de sheets, de sheets, fíjense bien, tenemos que abrir un paréntesis y poner el nombre de la, de la hoja entre comillas. Sheets. Punto. Balance. Punto. Select. Vamos a ver si me, si me equivoqué o no me equivoqué. Si me equivoqué. Ah, perdón. Entonces no llevaba punto. Vean. Y ahora ya estuvo. Vean. Vean. Balance está bien. Select. Cierro acá. Le doy, lo cierro. Y vean que el botón siempre mantiene su información. Ahora vamos a informe. Lo mismo. Miren. Solo que aquí le ponemos informe. Miren. Sí. Y como yo sé que el otro botón se llama igual, le vamos a poner command button 3. Y en lugar de informe le vamos a decir gráficos. Miren. Ok. Hasta ahí ya programé los botones. Vamos a ver si es verdad. Antes de hacer el, de probar, voy a venir aquí a balance. Y voy a insertar algo. Vean. Como para, como, para que quien diga. Este, ¿Cómo se llama? Balance. Miren. Balance empresarial. ¿Se recuerdan para qué poníamos esto, Andrés? ¿Se recuerdan? Vale. Balance empresarial. Aquí va a ser. Informe general. Y el otro va a ser. Gráficos. Dinámicos. Ok. Vean. Ahora. Voy a venir a vista programador. Y le voy a dar modo diseño. Se lo voy a quitar. Vean. Ahora, ¿Qué tiene que hacer cuando yo le dé clic? Ahí ir a balance. ¿A dónde me tiene que mover? Perdón. A la hoja donde dice balanza. Correcto. Andrés y niña. Veamos. Clic. Vean. Ok. Regreso a menú. Ir a informe. Vean. Ir a gráficos. Y ya me fui y ya me moví a gráficos. ¿Qué falta ahora acá para yo regresar a menú? Otro botón para ir a menú. Correcto. Otro botón que me lleve a menú. ¿Verdad? Entonces le vamos a dar aquí. Propiedades. Menú. Menú. Y este menú. Tiene que decir. Que. A ver. Cheats. Que. Menú. Punto. Select. Miren. Y cierro. Ahora voy a hacer algo. Voy a darle clic derecho. Y le voy a dar copiar. Y lo voy a pegar acá también. Sí. Y también voy a copiarlo. Y lo voy a pegar en el tercero. Miren. Ahora bien. Será que este botón. Ya tiene programación. Y estos otros. Este no. Miren. Entonces le tenemos que cambiar. El. Código. A este también. Y obviamente. A este. Para que todos lo tengan. ¿Ven? Ahora lo hacemos bien dinámico. Miren. Salimos del modo de diseño. Sí. Ir a balance. Ir a menú. Ir a informe. Ir a menú. Ir a gráficos. Ir a menú. Sí. ¿Estamos? Entonces. Eso lo podemos hacer. Acá está la explicación. Para que ustedes lo puedan practicar. ¿Ven? Sí. Y seguimos. Acá están los dos tipos de. Formatos de control. ¿Cuál es la diferencia. Entre formatos. De controles de formulario. Y controles de APX. Señores. Ya lo dije. Lo acabo de decir. Y lo dije ayer. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Naomi. En controles de formulario. Hay que usar macros. Correcto. Y APX. Jonathan. O Fátima. Y los APX. Hola. Hola. No. Dreni. Si los controles de formulario. Se usan para. Macros. Los controles APX. Me sirven para. Está bien. ¿Qué más formulario? Para. Para. Para hacer los programables con. Con VBA. Acuérdense de eso. Sí. Apúntenlo por ahí, ¿verdad? Los controles que tenemos en la parte superior. Estos controles son usados cuando trabajamos con macros. Sí. Sí. ¿Sí? Y. Y. Obviamente. Entonces. Cuando. Eh. Usemos estos controles. Es porque vamos a usar lo que se conoce como programación en VBA. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Seguimos para no tardarnos mucho porque quiero comenzar ya con los ejercicios. Seguimos. Aquí está el ejercicio número uno, ¿Vean? Vamos a ver. Voy a hacerlo por aquí este. Y vamos a poner esto por acá. Dice. Vean lo. Vean bien lo que vamos a hacer porque vamos a trabajar con fórmulas. Eso es lo más bonito y me gusta cuando ya estamos. Cuando ya se empieza a trabajar con esto porque es bastante bonito. Vean. Trabajando con fórmulas, dice. Es de suma importancia saber aplicar fórmulas en macros de Excel. Ya que la mayoría de las hojas de cálculo las involucran. Por ejemplo, los inventarios, las nóminas o cualquier otro tipo de hojas las llevan. Es por eso que en la siguiente fase se muestra cómo manejar fórmulas en macros de Excel. Vamos a hacer dos ejercicios. Les dije. Espero me alcance el tiempo. El primero va a ser con macros programando. Que ya van a ver que también tiene que ver bastante con el código de Visual Basic. Pero cuando lo hacemos con macros, usted, usted hace la programación con hacer todo el proceso. Ahora bien, dice presiona las teclas Alt F11 para editar, para entrar al editor de Visual Basic. Activa las siguientes opciones. Menú Ver, Explorador de Proyectos y Menú Ver, Ventana de Propiedades. Vamos a abrir un libro de Excel nuevo. Este que hicimos, si lo hicieron conmigo, guárdenlo por ahí, ¿verdad? No hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿sí? Guárdenlo por ahí, es sesión 15 Excel avanzado parte 1, porque es la primera parte. Ah, perdón, 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 perdón. Seguirá guardando. Lo siguiente, para guardar un archivo con esa. No, ok, aquí. Recuérdense que lo tiene que guardar con macro, ¿verdad? Ok. Me doy aquí nuevo, nuevo y empezamos. Abrimos un nuevo libro de Excel, por favor, y vamos, vamos a ir trabajando lo siguiente. Ok. Sí. Dice que lo primero que tenemos que hacer es presionar Alt 11, Alt F11. Busca Alt y presiona F11 y se le va a abrir todo el programa que concierne a esta hoja de cálculo que nosotros estamos trabajando. Fíjense bien, ¿sí? Ok. Voy a decirte la manera de tener las dos ventanas abiertas para que ustedes vayan viendo. ¿Sí? Luego dice que en el menú Ver elija Explorador de Proyectos. Menú Ver, Explorador de Proyectos, es este. Ahí está. Y luego, menú Ver y Ventana de Propiedades. Que las dos se vean, dice. ¿Sí? Para que estén así. Miren. Ok. Siguiente paso. Del menú Insertar elija la opción User Form. Menú Insertar. User Form. Miren. Y ahí me aparece. Diga. Era Menú Ver, Explorador de Proyectos y Menú Ver. Ventana de Propiedades. Que se vean las dos. Ah, sí. Que se vea esta, mira. Esta que está acá. Y luego esta. Ah. Me avisa. ¿Ya las tiene a la vista? ¿Ya las tiene así, Nimi? Bien. Sí. Ok. Andrés. Sí. Ok. Luego dice. Esto insertará lo que dice el formulario con el que programaremos con controles. Ahora bien. En el explorador de proyectos. Si ustedes se fijan. Se va a observar el formulario y la hoja de cálculo que es esta. Ok. Seguimos. Lo que vamos a crear ahorita es esto. Miren. Sí. Vamos a hacer este formulario que ustedes ven acá. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entramos a la herramienta. Sí. Y veamos. ¿Cuántas etiquetas pide? ¿Qué tiene? ¿Tiene cuántas? Una. Dos. Y tres. Sí. Entonces arrastramos. Una. Una. Dos. Y tres. Miren. Sí. Estamos. Y luego. ¿Cuántas cajas de texto quiere o necesita? ¿Cuántas? Tres también. Miren. Entonces nos venimos acá y ponemos una. Hacemos un poquito más larga. Porque ahí va a ir el nombre. Luego ponemos otra. Donde va a ir la edad. Lo ponemos más pequeñito. Y luego el último. Que va a ir un poquito más pequeño. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces aquí venimos. Y en caption le ponemos nombre. Miren. Nombre. Aquí le ponemos Edad Y aquí le vamos a poner Días vividos ¿Sí? Se puede hacer esto, miren con control puedo seleccionar los tres Labels y cambiarles las, sus apariencias Aquí le vamos a cambiar a un tamaño 12 Negrita, miren ¿Ven? Lo vamos a hacer un poquito más para allá Para que quepa con cabal ¿Sí? ¿Ven? Podemos seleccionar todos los cuadros de texto Y todos se mueven también O sea que ahí lo podemos hacer Eh, grupal ¿Sí? Preguntas hasta acá El formulario solamente lleva un botón Miren Se lo, se lo inserto Y se va a llamar agregar Aquí en Caption Le cambiamos agregar ¿Verdad? Y de una sola vez también le vamos a dar un poquito más de De efecto ¿Verdad? Le vamos a agregar, miren Y le vamos a dar aquí en Font Eh Tiny Roman Negrita 10 Aceptar Quizás Un poquitito más ¿Verdad? Vamos a ponerle un Un 14 le vamos a poner Y ahí está, miren Preguntas ¿Vamos hasta ahí? ¿O lo voy esperando? Hola Muy bien Bueno Como decíamos El formulario contendrá Tres etiquetas Tres textbox Y un botón Aquí están las etiquetas Miren Que son labels Aquí están los textbox ¿Sí? Y aquí está el botón Miren ¿Sí? Ok Entonces como dice Ahí en la guía Los datos que se preguntarán Serán nombre Y edad Pero dice Los días vividos Se generarán automáticamente Cuando escribamos La edad O sea que Este campito Que dice Dato Vía vividos Va a tener una programación A continuación Se muestra Cómo lo vamos a programar ¿Ven? Y me voy a quedar Solamente con este control Primero Lo primero Vamos al botón ¿Sí? Esto es para programar El botón ¿Sí? Doble clic Y vamos a escribir Tal cual Como está ahí Select Punto Entire Row Punto Insert ¿Qué es lo que hace eso? Dice que va Que se Que haga una selección De una De una fila O que se inserte Perdón Una fila Nueva ¿Sí? Ok Luego de eso Dice Que vamos a programar Los textbox El textbox Uno Va a tener Como Como contenedor A empty Dijimos ayer Que era empty ¿Alguien se acuerda? Que era empty ¿Qué era empty? Empty Empty es vacío Significa que le estamos diciendo Que cuando se inserte Cuando le demos clic al botón A este botón Que Inserte una fila Allá en Excel Porque esto es para Excel Y que Deje en blanco Las tres casillas Eso es lo que estamos haciendo Miren ¿Sí? Y eso es todo Miren ¿Ven? Aquí terminó Mi en sub Esta parte Que le voy a marcar Ahorita ¿Sí? Esta parte Ah perdón Me falta algo Ya me Ya me Ya me fijé Y no me dicen Me falta el textbox1.setfocus Textbox1.setfocus Ahí estamos Entonces Eso va ¿En dónde? ¿Ven? Va en el command button 1 Miren ¿Sí? Ahí va Y eso es todo Termina hasta en sub ¿Ven? Aquí ¿Ok? Ahora vamos con El otro elemento Programable Dice Privé Sub Text Diga Esa línea de selección Junto a interval ¿Es un comando O es texto? No Es un comando Lo que dice es Se lee de derecha A izquierda ¿Sí? Aquí es una selección Aquí es Como decir Como que estuviéramos diciendo Nueva fila Y aquí estamos diciendo El comando Miren Insertar Nueva fila En la selección Y la selección Ya vamos a ver Dónde es que la va a hacer La selección Es esta que está acá Ahora bien Venimos acá Miren Y donde dice Textbox1 Le vamos a dar doble clic Y aparece Esta orden Aparece tal cual Como está aquí Miren Aquí le vamos a decir Range De rango A9 Cerramos paréntesis Punto Select ¿Sí? Le estamos diciendo Que a partir de A9 Es que va a aparecer Esto que estamos agregando Le damos Enter Y le decimos Active cell O sea Active la celda Por una fórmula Que se llama R1 C1 Igual a lo que contenga El textbox1 Miren Esto que le acabo de decir A este valor Es que cuando yo escriba Algo en el textbox1 Lo agregue En la celda A9 Miren ¿Sí? Lo agregue En la celda A9 ¿Ok? Vamos con el control De edad ¿Sí? Le vamos a dar doble clic Miren Y ahora aparece Esto Miren Esto que está acá Es esto que está acá Le voy a poner la línea Para que ustedes vean Miren ¿Sí? ¿Sí? Privé Sub Textbox Chain Es esto Todo esto que está acá ¿Ven? Y le vamos a agregar Esto Miren Hasta aquí Pero ¿Qué es lo que le voy a agregar? Son dos líneas Nada más Es esta Y esta ¿Por qué esta no? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué estas cuatro líneas no? ¿Qué ven ustedes aquí? Entiendo yo Creo que es como texto Que no va a incluir O que no lo toman en cuenta De mi persona Correcto Dijimos que esos textos Que no los toman en cuenta Se conocen como Comentarios Pero lo voy a escribir AptiX AptiCell Miren Punto Fórmula R1 C1 Igual Ahora es el textbox 2 Miren Y aquí es donde va la fórmula Aquí va Aquí se crea la fórmula Le vamos a poner Miren Cuando lo ven en verde Significa ¿Qué? Que es un Comentario ¿Verdad? Entonces lo que escriba Ahora lo que voy a escribir Dice Textbox 3 O sea Ahora le estoy diciendo Fíjense bien Desde la casilla 2 Le estoy diciendo Que al textbox 3 Que es este Que está aquí Se iguale Se iguale Val Ya le voy a explicar Que es val El textbox 2 Por 365 Este val Lo que me permite Es convertir Lo que esté dentro De la etiqueta Que en este caso Es textbox 2 Lo convierte en valor Valor de qué tipo Numérico Entonces si yo pongo 15 allá Me lo va a multiplicar Aquí me va a convertir El 15 de texto Porque lo introdujo En un cuadro de texto En un 15 Numérico Numérico Se entiende esto Señores Se entiende O sea Si Andrés Si si Se entiende Cuando ustedes Trabajan con cuadros De texto Ustedes están diciendo Que lo que escriben ahí Es texto Entonces lo que yo Voy a escribir aquí En edad Es texto Entonces yo necesito Que ese texto Que este Lo que escribí en textbox 2 Sea convertido en valor En un valor numérico Si Y luego lo multiplica Por 3.65 Aquí está la explicación Vean El textbox 3 Guardará el valor Guardará el total De la multiplicación Del textbox 2 Por 3.365 Dice El comando Val Permite convertir Un valor de texto A un valor numérico Esto se debe A que los textbox No son numéricos Y debemos Convertirlos O sea Cuando usted necesite Un número Y lo pide en una caja De texto Tiene que Convertirlo en Val O sea Tiene que hacer esto Vean ¿Sí? Para que lo tome Como Como número Si yo no le pusiera esto Y yo escribo 30 acá Y al hacer Una multiplicación Un texto Con un número Es un error Seguro ¿Sí? Vaya Terminamos aquí Y ahora vamos Al textbox 3 Miren Yo terminé El 2 Doble clic Acá Envía vividos Y escribimos Esto que está acá Miren ¿Sí? Ah Pero No se recordaron De algo Fíjense El range No se lo pusimos Bien Se lo voy a agregar aquí Pero no va a ser A9 Sino que B9 Perdón De lo emocionado Que estaba Que se me olvidó Lo siento Ahora Tenemos en el Textbox 3 Chain Que es cambio Que es lo que se escriba Se va a ir A C9 Miren Y le vamos a poner También el mismo valor La misma instrucción Pero este va a ir A textbox 3 Miren Pero estoy en otra línea Ahí está ¿Ven? Ya tuvimos La programación Miren Si alguien Necesita Esta ventana Con todo el código Me avisa Aquí está ¿Ven? Se lo voy a Le voy a copiar Toda la ventana Y se lo voy a poner Ahí En En Este es Ejercicio ¿Ok? Vaya Ahora Yo me puedo ir A mi Excel Fíjense bien Pero No tengo Nada allá Que me invoque Este botón ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear Un botón ¿Verdad? Entonces Me voy a ir A Excel Vean Sí Y como sé que En esto se va a escribir Le voy a dar Un suficiente espacio Vean Como sé que Desde aquí Va a empezar Todo Yo le voy a poner Aquí Una forma En Aquí Sí ¿Verdad? Una forma Para delimitar Ahí lo que va A llevar Y como es Lista De Empleados Con años Vividos Uy que así No se entiende Vamos a aumentar Ahí Ok Muy bien Lista De empleados Con años Vividos Entonces aquí Tendría que decir Nombre Edad Años Vividos Vean Ok Sí Vale Ahora tengo que agregar El botón Veamos Cómo lo agregaría Sí Me voy a dar A programador Sí Y le doy Insertar Botón AppDX Miren Y le vamos a dar Agregar Empleado Propiedades Agregar Empleado Ok Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? A este botón ¿Qué programación Le vamos a dar? Llamar A aquel formulario Sí Doble clic Miren Y aquí ¿Qué le vamos a poner? Primero Primero El load Load Y el nombre del formulario User Form Uno Miren Ahora ¿Qué hacemos con el User Form Uno? User Form Uno Punto Shell Miren Miren Y ya estamos listos Cierro Ok Y ahora veamos si funciona Sí Veamos Agregar empleado Yo le quité el modo de diseño Vean Miren Ahora le voy a poner Juan Luis Guerra Él tiene 51 años Miren Y ahora le doy a agregar Marta María Melgar Tiene 57 años Agregar ¿Ven? ¿Puedo cerrar? Sí ¿Ven? ¿Puedo agregar? Sí ¿Ven? Milton Alonso Argueta Tiene 51 años Y aquí me dice ¿Ven? Y le damos agregar ¿Sí? Así es que Estamos viendo En este momento Que estamos Ya programamos Los elementos Solo lo que no hicimos acá Es cambiarle el nombre A la ventana ¿Ven? Pero eso lo hacemos fácil Cerramos acá Vamos a Visual Basic Vamos a Formulario Miren Le damos doble clic Y habilitamos Ver Ver propiedades Y aquí en formulario Le cambiamos Donde dice Caption El nombre Y le vamos a poner Agregar Empleado Miren Y Enter Vuelvo a cerrar Abro Miren Ahora dice Agregar empleado Miren ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Podría Si se fue Por favor Poner el Comando Que le puso Al botón Agregar empleado ¿A este? ¿O a este? No Agregar empleado Ah ok Vamos a modo diseño Doble clic Acá está Este es todo El código Que se le puso Miren Sí Preguntas ¿Les funcionó? Vaya Solamente algo Algo que En Excel También ya lo vimos Y les quiero comentar Vean lo que sucede Cuando yo le doy Agregar empleado Vean por favor Y no hay nada En las casillas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí ¿Qué es lo que hace? Agrega Líneas vacías ¿Ya se fijaron? Sí 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 Lico Entonces Tenemos un pequeño error Acá Vamos a eliminar Tenemos Falta algo Y esto es un poquito Ya de avanzado Sí Así que Veamos Fíjense bien El botón Es este Sí Acá Es esto Entonces Vamos a hacer Ya se los mandé Así como está ahí Este Está bien Hasta donde Lo hemos hecho Pero aquí Tenemos un problema Él va a insertar Texto Aunque no esté Aunque esté vacío Entonces Yo necesito Que texto Uno Y texto Dos Estén Tengan algo Para agregarlos Sí Sí Entonces ¿Cómo se hace eso? Vamos a darle unos Enteres por acá Y en Excel Y en Excel Vimos una función Que ustedes también La conocen Es el sí ¿Se acuerdan? Y tenía que haber una condición ¿Verdad? Entonces Vean bien Sí Aquí se comienza con La palabra If Si Textbox Uno Es igual A Empty Y El Y lo ponemos Con este valor Y Empty Dos Y textbox Dos También Bien Entonces En En Entonces ¿Qué va a hacer? ¿Qué le estoy diciendo acá? Le digo Sí El Textbox Uno Está vacío Y textbox Dos También Entonces Que me mande Un mensaje Veamos ¿Cuál sería el mensaje? MSGbox Sí Comillas Y le vamos a decir Error Los Campos Nombre Y edad Están Vacíos ¿Sí? Punto ¿Ok? Le ponemos una coma Y ahora le vamos a poner un ícono Yo le voy a dar el ícono de una sola vez Es el VB Critical Miren Y el título Que va a tener la ventana Se va a llamar Error Solo Solamente así ¿Ok? Luego le vamos a poner cero Y cero Y cerramos Creo que me hizo falta un Un cero ¿Quiero ver? Ah no, 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 no Perdón Ahí está Ahí está ¿Sí? Entonces Le vamos a mandar un error ¿Sí? Ese es un error Miren Si no Else El else Y ahí sí le vamos a poner esto Miren Esto Todo esto tiene que ir así ¿Qué estamos evitando acá? ¿Alguien me podría decir ¿Qué estamos evitando ahí? Que se agreguen ¿Qué? Textos O líneas Vacías ¿Sí? Le voy a tomar una captura Pero primero lo vamos a probar ¿Sí? Probémoslo Ya se lo voy a dar Entonces le vamos a dar acá Agregar empleado Y ahora le doy agregar Ah me dio un error de depuración Veamos Creo que es doble Ahí está Ok voy a cerrar otra vez Miren Agregamos Error Los campos Nombre y edad Están Vacíos ¿Cómo lo hice? Solamente le cambié Le agregué esto Perdón Era una Ah es que en otro tipo de programación Se le puede poner Amperson Amperson Para decir I Pero ahorita Eso debe en otro lenguaje Entonces me había confundido Es And De I ¿Sí? Entonces Le voy a copiar ahora este ¿Verdad? Esto sería Versión Con seguridad En Campos Nombre Y edad Ahí se los mandé Ok Muy bien Entonces ahora sí Miren Voy a cerrar Acá Le voy a dar agregar empleado Y voy a poner Juan Manuel Juan Manuel Rodríguez Rodríguez Tiene 29 años Y le damos agregar Miren Y si le intento dar agregar ¿Qué pasa? Error Los campos Nombre Nombre Y edad Están vacíos Si solo pongo Juan Ahí sí Miren ¿Sí? Estamos Preguntas No me alcanzó Para hacer el segundo ejercicio Pero es porque Estamos explicando ¿Verdad? Eso es lo bonito De De eso Entonces Traten de hacerlo ¿Verdad? Los que estaban por ahí Recuerden ¿Cómo se llama? Hacer Ver el video ¿Verdad? Para poderlo hacer ¿Sí? Y este Este ejercicio Lo voy a tomar Como tarea de hoy ¿Ok? Estamos Así que Ahí ya les mandé Las capturas ¿Verdad? Y No sé si tengan Alguna duda Con respecto A esta parte De este código ¿Sí? A esta parte Esto creo que Es lo más Que pueden tener Duda Y lo demás Es Este es para colocar Los vacíos Y este es para colocar Los valores De De los diferentes Cuadros de texto En la celda Que estamos diciendo ¿Verdad? Profe A mí me da error ¿Qué parte Le da error? Al activar El primer botón Este botón No El otro El de La página De Excel Ah No Entonces Revisemos aquí Mire Doble clic Doble clic Revise esto No Ah ya Me faltó Una letra ¿Le faltó Una letra? Sí Andrés Andrés Le salió ¿Le funcionó? No lo terminé ¿Dónde te quedaste? Ya viendo El Vídeo Lo voy a Corregir ¿Por dónde te quedaste? ¿O en cuál botón Te quedaste? ¿O comando? En esto último Para ponerle If Textbox Uno Todo lo demás Lo hiciste Todo esto Lo hiciste Normal Sí Ah vaya Vaya Solamente quiero explicar Esta parte De acá Miren Se lo voy a explicar En un blog De texto Porque me interesa Que este Esto que les voy a Mostrar ahorita Sí Tiene un nombre En programación Sí Tiene un nombre Para obtener Para que entendamos La lógica De la programación Sí Y se lo voy a explicar Así rapidito Para que no quede Duda Lo que estamos Haciendo acá En este En este espacio Es que cuando se pulse El botón Le decimos Oiga Oiga Visual Basic Y Excel Verifíqueme por favor Si el Si el cuadro de texto Uno Y el cuadro de texto Dos Están vacíos Con este Le estoy diciendo Que tanto uno Como el otro Sí Si tanto el uno Como el otro Están vacíos Dem Significa Entonces Si están vacíos Mándenme este mensaje Ok ¿Cómo se estructura El mensaje? El texto Del mensaje El Se fijaron Que apareció Una Un círculo rojo Con una X Ese círculo rojo Con una X Es este código Virtual VB Critical Y en la ventanita Del mensaje De error Decía error Este es el título De la ventana Y estos dos No los voy a explicar Solamente para que Para que vean Los colocan así Y va a funcionar Sin ningún problema Entonces Esto va Esto va a dar Esto va A funcionar Si están vacíos Pero si no Ahí entre el else Si no Se selecciona Y se inserta Una nueva línea Y Se limpian Los cuadros De texto Uno Dos Y tres Y el set focus Significa esto El cursor Como yo Lo último Que escribí Lo escribí En edad Entonces Cuando yo le digo Set focus Es el foco Donde uno Empieza a escribir Que lo mande A Al textbox Uno O sea que Si yo estaba En edad Cuando yo le dé Clic al botón Este agregar Se limpia todo Y me pasa El cursor A la Al cuadro Donde escribo El nombre Eso es toda La explicación De lo que hace Este código Es muy sencillo La verdad Si Veamos Eso es todo Lo que hace Preguntas Todavía tenemos Unos minutitos Para Para revisar Algo acá Si Vaya Fíjense bien A este botón A este ¿Cómo se llama? A este formulario Le vamos a agregar Un último botón El botón De salir Miren Pero solo Le voy a poner Una letra La letra De E De Exil Ok Y el botón Lo voy a poner Cabal en la orillita Aquí ¿Ven? Ese va a servir Para salir Y para programar Ese botón Es el código Más largo Que ustedes Pueden encontrar Doble clic Y se abre Este espacio Miren Y la única Palabra Que deben de poner Ahí Es esto Es De fin Miren Si Tiene que aparecer Con la E mayúscula Y a Andrés Le da risa Porque es el código Más largo Si Entonces vean lo que sucede Cuando yo inicio Y le doy a la E Se cierra el programa Porque con esta orden Le digo fin a todo Fin Si Estamos Se entendió Se entendió Esta última orden Es la más Es la más difícil Miren Es la más difícil Si No sé si ustedes Tengan alguna duda De algún código Ahorita Que estemos viendo acá Miren El ranch No es No es La salsa ranch Sino que el ranch La El ranch Lo que le dice Es que está indicando Que seleccione La celda A9 Y con esta orden Le estamos diciendo Que lo que esté En el cuadro de texto Que lo que esté En el cuadro de texto Textbox 1 Que es este Lo agregue A esta Línea Eso es lo que hace Eso Si Lo que dice es Active la celda Esto quiere decir Exacto Valor exacto Se recuerdan Que cuando estuvimos Viendo algunas funciones Anteriormente Hablábamos de R1 Y C1 Se recuerdan Eso significa Que quiero El valor exacto Que está ahí Si Por eso Se le llama así Y le decimos Fórmula Porque está en una celda O va a estar en una celda Mejor dicho Y de ahí Todas las demás Vean Si Esta B9 Y C9 Si Preguntas Preguntas Y acuérdense Que esto se tiene que guardar Como Libro de Excel Habilitado Para Para macro ¿Verdad? Si no 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 va a funcionar Preguntas Ajá O sea Que yo puedo crear Un formulario Donde Yo meta El sueldo Y adicionalmente Se me van calculando El IS El FP El FSB La renta Y después Le doy clic En el botón agregar Y se agregan ¿Qué les parece? ¿Creen que sería difícil Hacer ese programita? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo ven difícil? ¿Lo ven fácil? ¿Lo ven medio difícil? ¿Medio fácil? Difícil Difícil No, no está difícil Lo vamos a hacer No se preocupen Ok Por ahí les dejo La asistencia No se les vaya a olvidar Este Apuntarse ¿Verdad? Preguntas Chicos En la Aquí está Aquí les dejo El ejercicio Vean Para que lo quieran Para que lo Vayan haciendo Detenidamente Si tienen alguna duda De algún código Pues Me avisan Ok ¿Sí? Me avisan Porque obviamente Para eso estamos ¿Sí? Preguntas Dudas Inquietudes Sugerencias Si van a llenar El formulario Por favor Hoy es obligatorio Agregar comentario Al final ¿Verdad? Y este Les pido ahí De favor Que sean Que traten La manera De agregar Este Un comentario Constructivo ¿Verdad? Por si hay algo Que vean ustedes Que sea necesario Algo que Haga falta Etcétera Etcétera Ok ¿Preguntas? Hoy estuvieron Conmigo Diez personas Les agradezco Mucho ¿Verdad? Sé que Pueden estar Muy ocupados Y todo ¿Verdad? Pero Recuérdense Que tenemos Este compromiso Acá con Excel Con el curso De Excel De inglés Corporativo Y es importante Que lo Trabajemos ¿Verdad? Muy bien Yo les traía Este ejercicio Miren Fíjense Que lo estoy Viendo acá ¿Verdad? Fahrenheit ¿Verdad? 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 Nos da Y nos da ¿Verdad? 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 Trabajar Y lo Puedan Practicar ¿Verdad? Así que Les agradezco Mucho La atención Prestada ¿Verdad? Espero que Haya quedado Lo más claro Posible Los invito A que Terminen Los laboratorios Y si ya Pueden hacer El examen De fin de curso Háganlo Por favor ¿Ok? Para que no Me lo vayan A regañar El día de jueves O sea Mañana ¿Quieres ver? Sí De que no Los han terminado ¿Ok? Proxima pregunta Dale Dale Rapidito En la parte Donde está El código Los renglones En blanco Cuentan Como un espacio De Como una Línea Permítame ¿En qué parte? Donde está El código Ajá ¿Cuáles? Dígame ¿Cuáles? Está En ese caso Está El primero El primer bloque Luego Para el segundo Hay un renglón El espacio En blanco En el segundo bloque Esto Ahí Esto También cuenta Como un renglón No, no, no Mira ¿Ve? Puede ir todo unidito No hay ningún problema No afecta No afecta Estas líneas Inclusive Las que usted ve acá Indican Las secciones Esta es la sección De textbox 3 Chain Esta indica La sección Textbox 2 Chain Esta indica La sección Textbox 1 Chain Esta indica La sección Command Button 2 Click Y esto Todo esto Indica La sección Del command Button 1 Guión Click ¿Sí? O sea, no Esos espacios No Pueden que estén Así O pueden que estén Así No hay ningún problema No afecten Bueno, muy bien Así que nos quedamos Hasta ahí Verdad Les agradezco Mucho Verdad La atención Prestada Y nos veríamos El día de mañana Para la graduación Digo, para el cierre Del curso ¿Ok? Así que Nos quedamos hasta ahí Bendiciones para todos Y feliz noche Feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias